Seguimos en Conexión Rioja y ya está conmigo nuestro compañero José Calvo de Meteosofora. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, vamos a hablar del paso de la dana por nuestra región y creo que también nos vamos a explicar un poco qué es una dana, ¿no? Para no confundirlo con otros fenómenos meteorológicos. Vamos a intentar explicarlo porque no te creas que es muy fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. Te he traído lo primero, unas imágenes de la protagonista de la semana, que ha sido esta lluvia que hemos visto a lo largo de todos estos días. Estas imágenes son de arancha desde Cornago, siempre predispuesta a mandarnos cosas desde allá. Fíjate que se hace raro llover, le decía yo, así de bien en esta zona de la Rioja Baja, porque son zonas dentro del clima riojano, son quizás de las áreas más secas. Y después vamos a ver también un vídeo de Elisa, desde Laguna, donde también podemos ver cómo llovía ese temporal de lluvias asociado al paso de esa famosa dana que al final en la Rioja no ha sido tan intensa como en un primer momento preveíamos. Pero bueno, también es cierto que ha llovido bien, que ha llovido bien de distribución y que ahí está. Entonces vamos a intentar explicar un poco qué es una dana. Mira, todos estos factores meteorológicos se producen en capas altas de la atmósfera, en torno a los 9.000-10.000 metros. El sol calienta más en el ecuador y genera una masa de aire cálida, y mucho menos en el polo y genera una masa de aire polar fría. Justo donde se juntan esas masas de aire se genera una corriente, una autopista, un cinturón de vientos, que es lo que se denomina la corriente en chorro. Y es lo que determina que en superficie se formen borrascas y anticiclones. A veces mantiene una trayectoria lineal, entonces notamos mucho menos los efectos, y a veces tiene una trayectoria mucho más ondulada. Y cuando hay ondulaciones profundas, lo que se favorece es que aire frío polar baje a latitudes medias, como vamos a ver en la siguiente infografía, que es de estos días. Fíjate, ahí está representada esa corriente en chorro. Siempre hablamos de capas altas, como hay presencia de aire frío polar, dando lugar a lo que se llama una vaguada en el entorno de la península, y lo que favorece en superficie es que se formen borrascas. Cuando estas vaguadas se estrangulan, quedan aisladas de esa circulación atmosférica general y se forma como una burbuja de aire frío que queda flotando en capas altas de la atmósfera. Este aire frío es muy inestable y genera abundante nubosidad. Además, en esta ocasión se ha trasladado hacia el Mediterráneo y ha generado en superficie una baja, una borrasca que ha aportado vientos de levante, húmedos, cálidos, que todavía ha favorecido más que crezca nubosidad. Vamos a ver ahora la animación de masas de aire donde vamos a juntar todo esto. Esta imagen corresponde, fíjate, esos colores morados, a la formación de esa vaguada durante el fin de semana. Podemos ver cómo se iba estrechando y empezaba a girar sobre todo, sobre la zona del Mediterráneo. Volvemos a empezar, la formación de esa vaguada es aire frío, inestable, por donde pasa nubosidad, precipitaciones abundantes y una vez que se cierra, se estrangula, se forma esa dana. Siempre hablamos de capas altas de la atmósfera porque en superficie lo que está generando ahora es una baja. Esa dana, esa baja, se ha movido hacia el nordeste peninsular a lo largo de la semana y nos genera imágenes como esta de Logroño, porque ese aire frío lo que favorece es que la nubosidad que se desarrolle sea muy alta, muy desarrollada y con mucha precipitación, como hemos podido ver estos días en Logroño. Las cantidades, pues menos de las esperadas, pero fíjate que así a rasgos generales, pues ha dejado en torno a los 50-60 litros en zonas de la ibérica, en torno a 40-50 en las estribaciones y entre 10 y 20 en lo que es el valle. Se esperaba prácticamente el doble, pero bueno, también es cierto que las ranas son difíciles de predecir porque en dependencia de por dónde se dirijan van a producir más o menos lluvias en superficie y eso es lo que es muy difícil de modelizar. Por eso los pronósticos y las predicciones de las ranas son tan difíciles en meteorología. Y es que además, aparte de agua, también hemos vuelto a ver la nieve en Valdezcaray. Imágenes que nos llegaban, fíjate ya qué tintes tan invernales empieza a tomar la estación. En este caso, y a diferencia de la semana pasada, ya la cota ha bajado más, ya no se ha quedado en 1.800, ya casi ha llegado a 1.600. Una nieve que no durará mucho porque son nieves otoñales y en cuanto suba un poquito la temperatura se irá, pero bueno, ya empieza a cambiar la imagen y ahora vemos, pues alguna vez que te he traído esta imagen, de Sotés al fondo y de cómo la semana pasada veíamos el San Lorenzo, pero esta semana ya vamos viendo otros picos. Bueno, la nieve va cubriendo esas primeras cumbres de La Rioja. Estamos ya en otoño, ¿no? Y yo creo que también nos deja imágenes bonitas, ¿no? Sí, porque quería empezar a traer las primeras imágenes de este festival de colores, como esta imagen de Felicísimo desde la Sierra Cebollera, fíjate qué bonito, qué contraste es el rojo, el verde, los animales. También es muy bonito el contraste de estos colores otoñales en las viñas, como vamos a poder ver. Bueno, esta imagen es de Vicente, también impresionante, esas brumas, esas nieblas típicas del Valle del Ebro. No sé si se aprecia, al final está el San Lorenzo con esas primeras nieves. Vicente hace unas fotos excepcionales de toda esta zona. Lo que te decía, también se nota este festival de colores en las viñas. Esta imagen es Javier, que vive en la zona de Alfaro, fíjate qué color. Y también tenemos esta de Iosu, desde la zona de La Rioja Alta, me parece que está en torno a Cello Rigo o Cuscurrito, me parece que por ahí son esas imágenes. Esta es de José Javier, desde la zona de Cervera, y creo que tenemos una última de María Ángeles, desde la zona de San Vicente. La verdad es que este fin de semana que viene, que ahora lo vamos a ver, es perfecto para ir a ver este festival de colores y para poder hacer fotos del otoño. ¿Eso quiere decir que hará buen tiempo? ¿Qué podemos esperar a este fin de semana? Bueno, pues las previsiones no pueden ser mejores. Tras el paso de este aire frío, de esta dana, la dana se aleja, se retira hacia la zona del Mediterráneo, hacia el norte de África. Estos colores anaranjados quiere decir que ya vamos a empezar a tener aire cálido y estable en capas altas, por lo tanto se inhibe la formación de nubosidad y ahora en superficie vamos a ver cómo van a predominar las altas presiones. El anticiclón se sitúa en Centro Europa, va a favorecer además que lleguen a la península vientos cálidos, del suroeste en montaña y del sureste en el valle. Y por lo tanto vamos a poder disfrutar de un fin de semana con poquita nubosidad, algunas nieblas matinales porque hay humedad de estas últimas precipitaciones, pero que irán levantando a lo largo de la jornada y dejarán cielos entre nubes y claros, algunas nubes altas, pero con predominio soleado. Despedimos las precipitaciones, poquito viento y temperaturas que se recuperan hasta alcanzar máximas de entre 20 y 22 grados. Temperaturas muy agradables. Y por cierto, recordad que este sábado, esta madrugada del domingo, se cambia la hora, se retrasa de las 3 a las 2, así que ya poquito a poquito... Dormimos una hora más, pero se reducen las horas de sol. No se reducen, tendremos un día más largo, ¿no? Pero lo que sí vamos a notar es que la noche ya se nos echa encima. Se va a ser más larga, ¿no? Bueno, pues ya lo saben ustedes, pueden entrar en el blog de nuestro compañero en Meteo Sojuela para ver todas esas curiosidades del cielo riojano y también conocer y aprender un poco más de los fenómenos meteorológicos que suceden en La Rioja. José, buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados en la cadena COPE y a las 8 y media más noticias con María Mabe en Río Jaldía y yo les espero a partir de las 9 en La Rioja y Cía con este programa de cultura de nuestra comunidad. Hasta ahora.